La paz del Señor sea con vosotros, queridos amigos. Vengo a infundiros valor para que sigáis en el camino del bien. A los pobres espíritu que en otras épocas han habitado en la tierra, Dios les confía la misión de esclareceros. Bendito sea Él por la gracia que nos concede el poder contribuir a vuestro perfeccionamiento. Que el Espíritu Santo me ilumine y me ayude, a fin de que mi palabra sea comprensible y que me conceda la gracia de colocarla al alcance de todos. En cuanto a vosotros, encarnados, que estáis afligidos y buscáis la luz, que la voluntad de Dios venga en mi ayuda para hacer que resplandezca ante vuestros ojos. La humildad es una virtud muy postergada entre vosotros. Los grandes ejemplos que se os han dado no son tenidos en cuenta como correspondería. Sin embargo, sin humildad, ¿podéis ser caritativos para con mi prójimo? Oh, no, porque ese sentimiento nivela a los hombres y les dice que son hermanos que deben ayudarse mutuamente y los conduce al pie. Sin la humildad, os adornáis con virtudes que no tenéis, como si os pusierais un vestido para ocultar las deformidades de vuestro cuerpo. Acordaos de aquel que nos salvó, recordad su humildad, que lo hizo tan grande y lo elevó por encima de los profetas. El orgullo es el terrible adversario de la humildad. Si Cristo prometía el reino de los cielos a los más pobres, se debe a que los grandes de la tierra se imaginan que los títulos y la riqueza son recompensas acorde con sus méritos y que su esencia es más pura que la del pobre. Consideran que tienen derecho a esas cosas, razón por la cual, cuando Dios se las quita, lo acusan de cometer una injusticia. ¿Acaso Dios os reconoce por el cuerpo? ¿La envoltura del pobre no es de la misma esencia que la del rico? ¿El Creador ha hecho dos especies de hombres? ¿Todo lo que Dios hace es grande y sabio? Nunca le atribuyáis las ideas que vuestros cerebros orgullosos conciben. Oh, rico, mientras tú duermes en tus aposentos dorados, al resguardo del frío, ¿no sabes que miles de hermanos tuyos, que valen tanto como tú, yacen sobre la paja? ¿El dedicado que padece hambre, ¿no es tu igual? Cuando escuchas eso, tu orgullo se subleva, bien lo sé. Consentirás en darle una limosna, pero jamás le estrecharías fraternalmente la mano. ¿Cómo, pensarás, yo, de noble estirpe, uno de los grandes de la tierra, seré igual a ese miserable cubierto de harapos? ¿Vana utopía de los que pretenden ser filósofos? ¿Si fuésemos iguales, por qué Dios lo habría colocado tan abajo y a mí tan arriba? ¿Es verdad que vuestras vestimentas no son semejantes? Con todo, si ambos se desnudaran, ¿qué diferencia habría entre vosotros? La nobleza de la sangre, dirás. Pero la química no ha encontrado diferencia alguna entre la sangre de un gran señor y la de un plebeyo, ni entre la de la alma y la del esclavo. ¿Quién te garantiza que tú no has sido miserable y desdichado como él? ¿Que no has pedido limosna? ¿Que no se la pedirás un día a ese mismo al que hoy desprecias? ¿Acaso son eternas las riquezas? ¿No se acaban cuando se extingue el cuerpo en voltura perecedera del espíritu? ¡Oh, imprégnate de humildad! Pon finalmente la mirada en la realidad de las cosas de este mundo, en lo que da lugar al enaltecimiento o a la humillación en el otro. Piensa que la muerte no te respetará como tampoco respetará a los demás hombres, que los títulos no te preservarán de su ataque, que ella puede herirte mañana o en cualquier momento. ¿Y si te encierras en tu orgullo o como te comparezco, porque serás digno de piedad? Orgullosos, ¿qué eráis antes de ser nobles y poderosos? Es posible que estuviéseis por debajo del último de vuestros criados. Es posible que estuvieseis por debajo del último de vuestros criados.